Sin dudas, esta vigésima octava fiesta de la sandía y la forestación, un éxito absoluto, un éxito total. No solamente por lo que estamos viviendo esta noche, esta noche de domingo, con casa llena, casa acolmada, sino por lo que hemos estado hablando con los organizadores, que están muy contentos. Con lo que hemos estado hablando con los artesanos, con todos los que se han ido sumando a esta fiesta, que tienen una expectativa de generar muchas oportunidades de negocios para esta noche. Así que las felicitaciones a los organizadores de esta vigésima octava fiesta y el placer como Intendente Departamental de poder estar apoyándola una vez más.